¿Cómo es la puesta en marcha de una biblioteca? Y un servicio de documentación jurídico, he estado echándole un ojo a la presentación, está bastante bien y lo bueno de esta presentación además es que la podéis extrapolar a otras bibliotecas especializadas, siempre habrá puntos que obviamente tendréis que adaptar, pero a mí me parece muy interesante, entonces yo creo que va a merecer la pena. Bueno, os dejaré también mañana en el blog la presentación que nos ha dejado Patricia, la recopilación de todos los enlaces que hay en su presentación para que no tengáis que andar pinchando en la presentación, que siempre es mucho más lío. Y bueno, pues como siempre la grabación de la clase y el Stereify que se recoja a través de los tuits que se generen en Twitter con el hashtag socialbiblio. Patricia, todo tuyo. En primer lugar, muchísimas gracias por haberme elegido a mí antes que al fútbol. Creo que juega el Real Madrid, con lo cual es un duro competidor y se agradece, se agradece que me hayáis elegido. Bueno, no sé si será la charla tan divertida, pero por lo menos, bueno, lo puedo intentar, pero vamos a intentar, bueno, pues que sea lo más amena y a ver si lo conseguimos. Sobre todo he planteado la charla desde un punto de vista muy práctico, porque no quería caer en tecnicismos ni en definiciones, que en los libros aparecen muchísimo mejor. Para eso tenemos a la UNESCO y a la IFLA que nos dan definiciones sobre lo que es un servicio de documentación y una biblioteca. Y yo quería que la clase girara en torno a algo mucho más práctico, sobre todo para que si algún día os enfrentáis a un servicio de documentación jurídico o si tenéis la oportunidad de trabajar en él o, bueno, cualquier otro tipo de biblioteca, pues podáis aplicar algo de lo que os voy a contar aquí hoy. El título, bueno, como habéis visto, bibliotecas y servicio de documentación jurídico, pues está en marcha, ¿vale? O sea, ahí vamos a, vamos allá. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver, un momentín, porque no sé si esto me pasa. No me está pasando en la diapo, un momento. Ahora sí, creo, ¿no? Vale, pues vamos con el índice. ¿Qué puntos vamos a ver aquí? Bueno, no quería tampoco perderme en muchísimos puntos, porque creo que al final no conducen a nada y la idea se nos puede difuminar bastante. Entonces, vamos a ver cómo es el inicio del proyecto, vamos a identificar las necesidades dentro de él y hacer un análisis del entorno. Luego vamos a ver cómo es la puesta en marcha propiamente dicha, es decir, el proceso, cómo es esa adaptación al cambio. Y un punto que a mí me parece muy interesante y quería hacer ahí una parada, es el bufete y 2.0. Tenemos que tener en cuenta que un servicio de documentación jurídico, sobre todo en un bufete de abogados, esto es bastante, bastante complicado. Estamos ante un colectivo que es muy tradicional, acostumbrado a trabajar de una determinada manera y todo lo que sean herramientas y nuevas tecnologías, como que, bueno, cuesta un poco. Vamos a ver el perfil del documentalista jurídico, qué características tiene que tener o cuáles debería de tener. Yo no digo que yo las cumpla, ojo, pero creo que debería de tener una serie de cualidades que a lo mejor no se dan tanto en otros servicios de documentación. Y, bueno, por último, vamos a ver las funciones del documentalista. Vamos a hablar de necesidades exigentes y necesidades generadas. Esto, bueno, lo ampliaremos luego. Y, por último, agradecimientos y bibliografía, que espero que os ayuden a ampliar lo que hoy vamos a decir aquí. ¿Cómo es el inicio del proyecto? Bueno, pues para empezar vamos a identificar, como he dicho, las necesidades, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿De qué herramientas nos podemos ayudar para llevar esto a cabo? Yo aconsejo el usar encuestas. Las encuestas, siempre digo que no deben de ser demasiado largas, porque al final no las realizan. Como mucho creo que deberían de tener como máximo diez preguntas. ¿Por qué? Porque no las van a hacer. Si tiene más de diez preguntas, la excusa perfecta es que no tengo tiempo. Bueno, sí, me parece súper interesante, pero al final, bueno, pues cae un poco en el olvido y al final nadie te las entrega. Bueno, para ello nos podemos ayudar de dos páginas, como os he puesto ahí, la encuesta y la monkey. Ambas páginas, bueno, pues tienen una parte que es gratuita, tiene unos módulos. Son los más sencillos, por supuesto, tienen una parte que, bueno, que ya es previo pago. Y, bueno, pues eso son más completas. Evidentemente, no vamos a encontrar una encuesta que se ajuste perfectamente a nuestras necesidades. Pero, bueno, sí que nos va a ayudar un poco a diseñarlas. De todos modos, yo, bueno, tengo algunas que he aplicado al servicio de documentación en el que trabajo. Y si alguien realmente está interesado, se la puedo hacer llegar, o bien a través de María, o, bueno, se ponéis en contacto, os ponéis en contacto conmigo a través del correo electrónico. Más cosas. En cuanto al análisis del entorno, ¿qué vamos a ver aquí? En primer lugar, parece bastante obvio, pero tenemos que ver de qué nos rodeamos, con qué herramientas contamos. Tendremos que analizar tanto los recursos materiales como los recursos humanos. En cuanto a los recursos materiales, tendremos que ver primero si disponemos de una sala de biblioteca. ¿De cuántos metros lineales dispone esa sala? Si tiene o no estanterías, porque a veces, si partimos de cero, incluso nos va a tocar comprar estanterías y, bueno, o sea, hacerlo todo desde el origen. También tendremos que ver, bueno, pues, una cosa bastante importante dentro de los bufetes de abogados y es que los metros de dichos bufetes suelen ser bastante caros. ¿Qué quiero decir con esto? Las oficinas de un despacho de abogados suelen estar en el centro de la ciudad, en los sitios… Bueno, las oficinas hablamos, o sea, de despachos de abogados medianamente grandes. El metro cuadrado es bastante caro, con lo cual tendremos que mirar muy bien el espacio, es decir, optimizar muchísimo tanto el espacio como los recursos. Por otro lado, en cuanto a los recursos humanos, tendremos que ver si cabe la posibilidad o no de tener un personal de apoyo, bien sea un becario, bien sea alguien con quien podamos contar dentro del propio despacho. Incluso, incluso podemos ver en algunos sitios que hay ya un abogado que se ha designado dentro de un equipo que se dedica un poco a las labores documentales. Tendremos que, bueno, contactar con esta persona, ver cuál es el procedimiento que han estado llevando a cabo hasta ese momento, etcétera, etcétera. También tendremos que determinar cuáles son las áreas de práctica. Tendremos que ver si nuestro despacho, nuestro servicio de documentación, está especializado en una determinada área. Puede ser que nuestro despacho esté muy orientado a lo que es la propiedad intelectual. Las necesidades no serán las mismas si el despacho se dedica a lo penal, por ejemplo. Por otro lado, el presupuesto asignado. Es fundamental que se consiga que este exista, porque nos va a ayudar a tener más o menos una idea clara de cuánto, en qué cifra nos manejamos y de cuánto dinero nos disponemos. También hay que hacerles ver a los socios del bufete que lo que es un servicio de documentación, donde por sí la colección es cara, ya sean bases de datos, ya sea bibliografía, ya sean revistas, suscripciones digitales, etcétera. No es una biblioteca barata. Ellos también tienen que saber esto y entonces es fundamental que negociemos con ellos el que se asigne un presupuesto cerrado para biblioteca. Y luego, bueno, pues ir intentando que esto se amplíe, etcétera, etcétera. En cuanto a los plazos, pues los plazos, sobre todo yo destacar que hay que ser realistas. Es decir, no podemos poner plazos que luego nos vayamos a cumplir, no podemos engañar. Por otro lado, no podemos tampoco poner plazos muy lejos en el tiempo, porque quieren ver resultados a medio plazo. Y, bueno, pues esto al final, si no ven los resultados de forma inmediata, quedaría un poco, bueno, pues en el olvido quizás. Y, por otro lado, también a nosotros nos va a causar cierta desmotivación el ver que, bueno, que como todavía queda mucho, pues bueno, ya habrá tiempo, ¿no? Pero sobre todo tampoco ponerlos demasiado cortos y que luego no se pueda cumplir. He puesto ahí una foto que me ha llamado muchísimo la atención, porque prácticamente este tipo de bibliotecas están dejando de existir en los bufetes. Sobre todo por razones obvias, es decir, es mucho más práctico una base de datos digital y, por otro lado, por una cuestión de dinero. Los metros lineales, como he dicho, es algo que hay que tener en cuenta y esto queda casi ya un poco por una cuestión de estética y porque quedan muy bonitos este tipo de bibliotecas, pero cada vez ya se ven menos, en menos despachos. Por otro lado, vamos a ver el proceso, ¿no? El proceso ya y la puesta en marcha propiamente dicha. ¿Cómo es la adaptación al cambio? Pues normalmente en los bufetes se suele provocar rechazo. ¿Por qué? Porque tienen una forma de trabajo, pues que está bastante instalada, piensan que, bueno, casi les va bien y para qué cambiar y ahora, bueno, pues eso incluso nos pasa a todos. Pues en este colectivo esto está como un poquito más afianzado. La única manera de luchar contra esto, contra que reciban de una forma positiva esos cambios, va a ser elegir bien las herramientas, que vean que ese cambio es positivo, que le está generando una manera más fácil de obtener documentación, mucho más rápida, más exhaustiva, que la forma de contactar con el cliente es también mucho más práctica. Es lo único que nos va a ayudar. En cuanto al bufete ya hay 2.0, como os decía antes, quería hacer un poco, bueno, pues un poquito más una parada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las formas de consumir la información están cambiando. Lo vemos en el día a día y los abogados, pues también se dan cuenta. Incluso dentro del propio colectivo la información se consume de diferente manera. Cuando alguien llega nuevo al despacho, bien sea un becario o un junior, es decir, en los bufetes de abogados, esto está como muy jerarquizado. Cuando se acaba de entrar, que se acaba de salir de la facultad, suelen ser juniors y hacen mucho trabajo de campo, digamos. Luego van pasando asociados, luego pueden ser socios y así, bueno, pues ir un poco ascendiendo. El junior acaba de salir de la facultad, como digo, y por supuesto está muy acostumbrado a las nuevas tecnologías. Es algo con lo que está muy familiarizado. No tanto, por ejemplo, el socio, por una cuestión de edad, es una persona más mayor y que ya tiene, bueno, pues un modus operandi que, bueno, que no… En donde las nuevas tecnologías no están todavía muy incorporadas. En cuanto a la elección del software que vayamos a instalar, hay que tener una serie de aspectos en cuenta. Y, bueno, entre estos aspectos yo destacaría, bueno, en primer lugar, el análisis del contenido. Hay que ver muy bien qué contenidos contiene y, sobre todo, qué contenido nos va bien para la documentación que nosotros necesitamos y para el tipo de información que nosotros vamos a usar. La actualización de estos contenidos, esto es fundamental. No me sirve para nada haber visto que, por ejemplo, en BOE sale una nueva norma, una nueva ley. Y se me va a subir a la base de datos pasado un mes. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de información tiene una obsolescencia muy rápida, muy grande. No me sirve algo que después de un mes. Es decir, lo necesitamos todo y lo necesitamos todo para ayer. Entonces, la actualización de los datos es fundamental. A veces trabajamos con leyes y normativas que, bueno, que son antiguas o que están más lejos en el tiempo. Pero, sobre todo, aquí lo que prima es la inmediatez. Sale una normativa, por ejemplo, en cuanto al tema laboral. Está ahora en auge, sobre todo aquí en España. Y lo necesitamos saber qué es lo que hay, qué es lo que se está moviendo. ¿Qué se mueve en Congreso, en Senado, si ya se ha aprobado algo, si hay incluso alguna sentencia, noticias de prensa? Es decir, lo necesitamos ya. Entonces, la actualización de estos contenidos es fundamental. El precio, por supuestísimo. Tendremos que ver, bueno, y valorar otras bases de datos y quedarnos un poco con la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. No siempre lo más caro nos va a venir bien. Si el servicio de documentación es un servicio de documentación que no tiene grandes demandas, no tenemos que irnos a un producto caro. Por otro lado, la formación continua por parte del proveedor. Bueno, lo ideal es que el proveedor ponga este servicio a disposición de lo que serían los abogados, porque ellos mejor que nadie conocen el producto. Y si cada vez que hagan una actualización tenemos nosotros que estar pendientes de montar una formación, eso nos restaría tiempo para dedicarnos a otras cuestiones. Entonces, lo ideal sería que este servicio se externalizara y que corriera a cargo del proveedor. En cuanto a los distintos soportes, evidentemente el consumo ya no se hace solamente desde un PC o desde un portátil. Ahora también tenemos, bueno, pues el iPad, tenemos el iPhone, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces las licencias que usamos para un PC no son las mismas que vamos a usar en un iPad, con lo cual se nos va a obligar a adquirir una nueva licencia para poder visualizar los contenidos de una base de datos desde el iPad. Esto es fundamental, hablarlo con el proveedor, porque igual estamos convencidos que luego desde el iPad en un juicio vamos a acceder a determinada base de datos y nos podemos encontrar una sorpresa. Sobre todo porque Mac y PC, pues son diferentes y esto hay que tenerlo en cuenta, como digo. Vamos a hablar ahora de las bases de datos jurídicas y de las bases de datos no jurídicas, porque se consumen de todo tipo, evidentemente. Las bases de datos jurídicas, bueno, pues como su propio nombre indica, contienen legislación, jurisprudencia y doctrina de autores distintos. En cuanto a las bases de datos no jurídicas, ¿cuáles son? Pues todas aquellas como, por ejemplo, prensa digital. Aparte de que el despacho o el servicio de documentación pueda servir o pueda tener en papel el periódico prensa diaria, es fundamental también que lo tengamos, sobre todo para tener lo que sería una hemeroteca digital. Base de datos de sociedades mercantiles, fundamentales. Tendremos que saber mucha información sobre sociedades, tanto mercantiles como en registro de la propiedad, etc. Y en cuanto a las data room, aquí quería hacer un poquito, pues una parada, que las data room como tal no es una base de datos, pero la he metido aquí porque es un producto que está últimamente metiéndose cada vez más en lo que es un servicio de documentación jurídico. ¿Por qué? Para empezar, ¿qué es una data room? Bueno, la data room, para aquellas personas que no estáis familiarizadas con el tema jurídico y de despachos, una data room es cuando hay una operación de compra-venta de alguna empresa, es decir, hablamos de algo con una envergadura importante, hay que hacer una auditoría legal, es decir, la persona que va a comprar quiere saber todo sobre esa empresa antes de comprarla. Entonces, piden que se haga una auditoría legal. Los abogados contratados, en este caso, irían al sitio del vendedor, al despacho del vendedor o bien a la empresa del vendedor a revisar toda la documentación. En la mayoría de los casos, esta documentación no puede salir del sitio. ¿Esto qué supone? Bueno, desplazamientos, supone, bueno, pues mucho tiempo, supone que haya mucha gente que esté implicada. Y, bueno, pues esto, ¿cómo se puede solventar? Sobre todo en el caso de que estas operaciones no se hagan en la misma ciudad y muchas veces no se hacen en el mismo país. Esto se está solventando mediante las data room virtuales. A mí, bueno, es un producto que me parece que aporta muchísimo. He puesto ahí un ejemplo que quizás el que más conozco, se llama multipartner. Y, bueno, pues ofrece muchísimas prestaciones porque puede haber muchísimas personas trabajando a la vez sobre el mismo documento. Puedes dar permisos. Quién puede ver qué documento, quién puede modificarlo, quién no. Te dice cuántas personas o qué personas han visualizado ese documento, cuántas veces se ha descargado, cuántas veces incluso, pues, se ha pasado por la impresora o se ha mandado por correo electrónico. La confidencialidad es total porque se pueden dar permisos y se pueden quitar permisos. Una vez que la operación ha finalizado, directamente esto desaparece, se destruye de forma obligatoria y por ley. Por medio hay contratos de confidencialidad y, bueno, pues, todo un entramado jurídico importante. Suelen ser plataformas que incluso se pueden personalizar y que, para mí, bueno, pues, tienen un valor añadido bastante importante. Por eso quería un poco destacar, ¿no? Que, aunque no es una base de datos propiamente dicha, pero creo que es importante. En cuanto a bases de datos jurídicas gratuitas, sobre todo, bueno, pues, a la gente que nos está viendo desde fuera de España, contarles un poquito qué boletines solemos visualizar aquí y de qué fuentes nos alimentamos. Fundamental el BOE, boletín oficial del Estado. Dentro del BOE vamos a ver también el BORME, que sería el boletín oficial del registro mercantil. ¿Qué contiene el BOE? Pues, el BOE contiene no solamente la normativa estatal, sino también boletines de comunidades autónomas, provinciales y de todos los estados miembros de la Unión. Me parece fundamental, porque podremos visualizar lo que sería el equivalente al BOE, por ejemplo, de Alemania, Inglaterra o Italia, es decir, de cualquier país de la Unión, como os comento. Otro recurso en el que nos basamos sería, dentro del BOE, la Gaceta. La Gaceta es una colección histórica. Va desde 1661 a 1959, si la cabeza no me falla. Y, bueno, pues aquí se recogen tanto anuncios y disposiciones de los diarios de esas fechas. Como digo, sería una colección histórica. También comentar que hasta que algo no aparece en BOE es como si realmente no existiera. Podemos ver noticias de prensa, podemos ver que una norma está en Senado o está en Congreso, o se ha aprobado un consejo de ministros, pero hasta que no sale publicado en BOE directamente es como si no existiera. Eso es un dato importante. El Consejo General del Poder Judicial, para mí, otra base fundamental. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues vamos a ver sobre todo jurisprudencia, jurisprudencia del Tribunal Supremo y jurisprudencia de la Audiencia Nacional. Y, por último, bueno, yo destacaría EURLESS. EURLESS en todo lo que tiene que ver con normativa europea. Vamos a ver directivas de la Unión, vamos a ver decisiones de la Comisión, etcétera, etcétera. O sea, para mí, tres bases de datos fundamentales en cuanto a legislación y jurisprudencia y que son gratuitas. En Congreso. Pues, sobre todo en las páginas del Congreso y el Senado, lo que nos van a arrojar es información de en qué proceso está una norma. Vamos a ver si ya solamente queda la ratificación. Si no, vamos a ver el diario de sesiones incluso, tanto de los portavoces, de todos los ponentes, etcétera, cada vez que aportan algo, todo eso queda recogido y todo eso se puede visualizar. O sea, podemos seguir todo lo que es el diario de sesiones, toda la actividad parlamentaria, simplemente, bueno, pues pinchando en determinada normativa. Vamos a ver el proceso desde que comienza hasta que se publica en BOE todo el procedimiento que ha seguido. Por otro lado, el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, como sabemos, bueno, hay determinadas normas que directamente se aprueban en el Consejo de Ministros y que no tienen que pasar por otro organismo, como pueda ser Consejo, o sea, Congreso o Senado. Directamente se aprueban aquí y salen publicadas. Se reúnen los viernes, a no ser que, bueno, pues el calendario político, bueno, pues, por ejemplo, en Navidades hay una parada, también determinadas fechas que se pueden mover y a lo mejor se reúnen un miércoles, pero por norma general se reúnen los viernes y vamos a ver todo lo que se habla en el Consejo de Ministros los viernes. Lo veremos publicado de forma bastante inmediata, no el propio viernes, pero si te metes el sábado puede que esté colgado y seguro ya, pues, el lunes siguiente lo vamos a ver. Seguimos con más bases de datos. Bases de datos que ya no son gratuitas, sino que son empresas privadas y que, ¿qué valor añadido tienen estas empresas? Porque algunos estaréis pensando, estas bases de datos, si me ofrecen también jurisprudencia y legislación, al igual que las bases de datos como puedan ser el BOE, Urless, etcétera, ¿qué aportan, qué me añaden? ¿Por qué las voy a comprar? Bueno, pues, en primer lugar, porque te las dan ya de una manera estructurada, te las dan, digamos, trabajadas. Vamos a ver normativa consolidada. ¿Qué significa esto de normativa consolidada? Pues que vamos a ver una norma y los cambios que ha tenido esa misma norma en el mismo documento, mientras que en BOE lo vamos a ver de forma por separado, por ejemplo. Nos van a ayudar a que podamos crearnos carpetas personales, a que creemos incluso alertas cada vez que hay una modificación o una nueva sentencia sobre un tema que nos interese. Nos van a permitir que, bueno, pues, se cuelguen y que incluso nos manden un correo electrónico, nos manden algún tipo de aviso diciendo que esa normativa ha cambiado o que hay algo que pueda interesar respecto a un filtro que nosotros previamente hemos hecho, ¿no?, desde la propia página. He destacado Wesley Insignis porque, bueno, hoy por hoy es la que mejor recursos aporta, es, sin embargo, también la más cara. Luego hay una serie de bases de datos que para mí son un poco satélites y que giran un poquito en torno a Wesley Insignis, pero no por ello hay que perderlas de vista, sobre todo por lo que comentaba antes. Si el despacho o el servicio de documentación no es excesivamente grande, no tiene operaciones internacionales, no necesariamente tenemos porque ha adquirido un producto caro. Por eso quería recoger, bueno, pues, no solamente Wesley Insignis, que hoy por hoy no tiene competencia como tal, sino también la ley, el derecho, tiranlo Blanche y VLs. Hay otras, ¿eh? Pero, bueno, yo me quedo un poquito con estas que quizás son las que yo más he usado. Seguimos. Bueno, veo que el chat está muy animado. Eso me gusta porque, además, como nunca he hecho una presentación de este tipo con este formato, entonces pierdo sensaciones. No sé si ya hay gente que se ha dormido, que se ha pasado a ver el fútbol. Entonces, bueno, me gustaría que en el chat se quedaran recogidas todas vuestras impresiones para que luego María, pues, me las hiciera llegar, ¿no? O sea, tanto María como Paula. Entonces, bueno, pues… Ah, no, estamos despiertos, dice Isabel. Gracias, Isabel, muchas gracias por seguir despierta. Bueno, continuamos. Base de datos no jurídicas, propiamente dichas. Sí que tienen un componente jurídico y de legislación, pero ya no arrojan sentencias o leyes. El registro mercantil, fundamental para obtener información sobre empresas, sociedades, etcétera, etcétera. ¿De quién depende el registro mercantil? Para aquellas personas, sobre todo, que sois de fuera. El registro mercantil depende de la dirección general, de los registros y del notariado del Ministerio de Justicia. Es de acceso público, es decir, cualquier persona puede acceder a los contenidos del registro mercantil. En los casos de personas jurídicas, que no físicas, van a pedir claves y contraseñas. En el caso de personas físicas, probablemente tengan que ir allí directamente a pedir la información en algunos casos. El que sea público no quiere decir que sea gratuito. Este servicio, previo pago, te manda la documentación que has requerido. Dependiendo de la empresa, va a tener un coste u otro. No es lo mismo una empresa pequeñita, que tiene inscripciones, bueno, tiene muy propietas inscripciones. Por ejemplo, no sé, los hermanos Martínez, carpintería. Pues no es lo mismo una empresa como pueda ser el corte inglés. Una nota simple, en donde aparezcan los datos, como por ejemplo la CENA, es decir, a la actividad que se dedica, la cantidad de administradores que tiene, etcétera, etcétera, actos inscritos en BORME, etcétera, pues esto encarecerá el precio. Por otro lado, tenemos otras dos fases de datos, que ya no dependen de organismos públicos, sino que son de empresas privadas, como son E-Informa y Asesor. Y volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué me aportan estas páginas, por ejemplo, de forma añadida, si ya tengo la misma información y además tengo que pagar en el registro mercantil? Encima, estas páginas te dan esa información y suelen ser un poco más caras. ¿El valor añadido cuál es? Bueno, pues el valor añadido es que la información es también algo más amplia y, por otro lado, porque también te puede crear alertas. Si, por ejemplo, bueno, pues hay un nuevo autoinscrito, no tienes que estar tú pendiente de volverte a meter en el registro mercantil para ver qué ha cambiado, sino que directamente estas páginas te lo hacen, ¿sabes? Vamos ahora con las hemerotecas digitales, noticias de prensa. Como os digo, en los bufetes de abogados es fundamental estar al día de lo que está ocurriendo ahí fuera. Entonces, bueno, tendremos que estar muy pendiente tanto de la prensa económica como de la prensa nacional o internacional, ya sea la expansión, que es un periódico de corte económico, cinco días, el país y el mundo, y también, bueno, pues ya de manera internacional el Financial Times. Normalmente se suelen adquirir suscripciones para que te hagan llegar el periódico físico en papel. A los abogados les gusta todavía mucho el papel, están anclados un poco todavía en ese aspecto en el pasado. Pero también, bueno, creo que el servicio de documentación o la documentalista debería de tener acceso online, fundamental para hacer barridos de prensa. No podemos estar buscando si no tenemos una base de datos online, por supuesto. Y sobre todo estos servicios, al final, son también de pago. Es decir, la suscripción para acceder a estos contenidos, bueno, pues tiene que pasar por caja. Seguimos. Nuevos productos 2.0. Yo destacaría aquí, bueno, pues la incursión, por ejemplo, de nuevos productos que de repente han aparecido y que no sabemos muy bien cómo introducir dentro del mundo de la documentación jurídica. Como, por ejemplo, las wikis. Yo recomiendo, por ejemplo, hacer una wiki para que, por ejemplo, se puedan aglutinar ahí todos los archivos de experiencia. ¿Qué es un archivo de experiencia? Bueno, pues en el archivo de experiencia vamos a subir, por ejemplo, un modelo de contrato, una cláusula determinada que nos pueda servir, bueno, pues para determinado cliente a la hora de un contrato, escrito de alegaciones, es decir, un archivo de experiencia es toda esa documentación que se genera en el día a día y que tanto a los abogados de un mismo equipo como abogados de otros departamentos les puede servir y les puede ayudar. Yo creo que debe ser algo como muy dinámico. No tiene que pasar filtros o no debería de pasar filtros de acceso de quién que puede ver. Si, por ejemplo, hay un contrato que no queremos que vea determinado departamento, que, bueno, tampoco es muy lógico dentro de un servicio de documentación o dentro de un mismo bufete, bueno, pues podemos incluso borrar algunos datos y simplemente poner lo que es el esqueleto, el cuerpo del documento, del contrato en este caso, tal cual. Pero yo creo que, bueno, que debe ser algo como que sea bastante fluido, ¿no? En el momento que el abogado vea que es farragoso subir documentos a la wiki y demás, entonces se nos va a complicar un poquito el tema. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues desde nuestro propio servidor, en el despacho, o usar algunos que se nos presentan de forma gratuita, como el JustPod, que lo he puesto ahí, o el Wikispace, hay otros muchos. Pero, bueno, quería poneros algunos ejemplos, pues si alguien no está muy familiarizado con este tema. En cuanto a Facebook, bueno, a mí Facebook es algo que me apasiona muchísimo, que me apasiona y que yo a mis abogados intento, y no sé, inculcarles de alguna manera. Pero, bueno, volvemos un poquito a lo que ya hemos comentado. En varias ocasiones estamos ante un colectivo un poco complicado en cuanto a las nuevas tecnologías. Y su posicionamiento ante el tema de Facebook es bastante todavía malo. ¿Por qué? Porque Facebook todavía se ve como una herramienta en la que solemos colocar la foto de nuestras últimas vacaciones. O ponemos, bueno, pues, no sé, nosotros paseando con el perro. No sé, es decir, se ve como todavía un producto poco serio, se ve como una herramienta que no tiene cabida dentro del mundo jurídico, que se ve como algo muy serio, como muy rancio en ocasiones. He puesto dos ejemplos ahí que a mí me han llamado muchísimo la atención. Y he cogido dos ejemplos, que, bueno, pues, esto no sé si fue antes de ayer, porque quería obtener el dato, bueno, pues, lo más reciente posible. Y he cogido dos despachos como ejemplos, como decía, que son de peso aquí en España, incluso fuera, también son bastante conocidos. Uno es Cuatrecasas y otro es Uriah. Curiosamente, Cuatrecasas, pues, tenía al día, creo recordar que fue antes de ayer, 619 seguidores. Vemos incluso que tiene ahí una foto. Y, bueno, algo de contenido sí que tenía. Por otro lado, Uriah tenía 32, es decir, a mí me parecen poquísimos, me parecen poquísimos. Y como veis ahí en el ejemplo, que es el segundo, de abajo, no tiene foto. Y si os metéis, poco más vais a ver de las tres fotitos esas que aparecen ahí. Es decir, prácticamente no tienen nada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, que todavía no lo tienen. No lo tienen claro el que sea un potencial, tanto a la hora de fichajes de abogados, como a la hora de captación de clientes. Y aquellos bufetes que sí lo usan, como sería el caso de Cuatrecasas, simplemente lo usan para subir contenidos propios del despacho. Es decir, para notificar cosas entre abogados o poner la aparición de alguno de sus abogados en una ponencia. Pero no lo ven como una captación de clientes total. Y a mí esto me parece fundamental, porque creo que es una forma de ser más visibles. Es decir, volvemos a lo de antes. Las formas de consumo de la información, o sea, el consumo de información está cambiando. Y también está cambiando dentro de los bufetes o debería de cambiar dentro de los bufetes. Es una cosa que todavía va muy lenta. Los blogs, pues, es una herramienta un poco igual. A ellos todavía esto les suena un poquito a ciencia ficción. Se estará introduciendo, pero de manera muy lenta. Incluso algunos bufetes, las intervenciones que hacen en mesas redondas y demás, las enlazan con los blogs que tienen, pero son los menos. Y por otro lado, Twitter. Twitter a mí me tiene también un poquito fascinada, porque os voy a poner un PDF que es traje de la expansión diario económico de aquí de España. Y esto tiene fecha del 6 de febrero, es decir, de hace unos días. Me venía genial para hablar de los bufetes y 2.0, porque, bueno, ya el titular es los 10 abogados españoles más influyentes en redes sociales. Y dije, bueno, esto es fantástico, ¿no? Y quise indagar un poquito y leerlo, porque me pareció, bueno, me pareció maravilla. Me pareció que, bueno, pues que hay un señor que se llama David Bravo, que es ese abogado, que aparece el primero. Pero para nada tiene el perfil de abogado que todos esperamos, pues con corbata, traje, etc. Y este señor tiene, tengo que mirar la cifra, que es un poco escalofriante, 234.335 seguidores. Yo, sinceramente, si tuviera esta cantidad de seguidores en Twitter, a mí me abrumaría. O sea, cada cosa que tú cuelgas en Twitter la ven más de 200.000 personas. A mí me parece, bueno, unas cifras que, la verdad, que causan, pues que abruman, ¿no? Como digo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay una demanda real de documentación jurídica y de información jurídica, que realmente la gente quiere saber sobre este tema. Los que continúan, bueno, andan en unas cifras un poco inferiores, pero, bueno, tampoco, tampoco, no tienen 200.000 seguidores, ¿eh? Tienen bastantes más. Si alguien está interesado en este artículo, se lo he dejado a María como material adjunto. O sea, que lo podréis ver. Destacar también de este artículo que comentaba que la mayoría de los abogados que son más seguidos en Twitter tienen que ver con propiedad intelectual, derecho informático e internet. Esto ya nos está diciendo que hay un consumo y que hay una demanda real de todo el tema jurídico alrededor de nuevas tecnologías. Los abogados tienen que ser conscientes de que las cosas están cambiando y de que aquí hay una línea de negocio bastante importante. Seguimos. ¿Cómo es el perfil del documentalista jurídico? Bueno, no sé muy bien cómo vamos de tiempo, pero, bueno, vamos a ir un poquito rapidito porque tampoco quiero aburrido demasiado. El perfil del documentalista jurídico. Yo me he quedado con una división que salieron de una jornada, fue un desayuno más concretamente, organizado creo que por el SEDIC, si mal no recuerdo. El SEDIC es Asociación Española de Documentación e Información. Y, bueno, en ella participaron personas que tenían que ver con el mundo de la documentación jurídica. Me quedo con esta clasificación porque a mí me parece que es bastante acertada. Yo que he tenido la posibilidad de trabajar tanto en lo privado como en lo público, he visto esto que se comentaba. Ellos hacen una diferencia entre biblioteca pública y privada y hablan de biblioteca pública como un sitio más estático, mientras que la privada es más dinámico. Totalmente de acuerdo. Cuando llegas a un servicio de documentación jurídico de un organismo público, está todo muy instalado ya, hay una determinada base de datos, si algo no funciona es muy difícil cambiarlo, se presta más a la innovación, a la creatividad, al introducir nuevas herramientas o nuevos productos que les pueda ayudar. Es bastante más difícil. Mientras que en la privada, bueno, pues, mientras que tu jefe no te diga lo contrario, puedes tú proponer cosas y, bueno, si eso funciona, ¿por qué no vamos a hacerlo? Se presta bastante más, ¿no?, a la creatividad, vamos a decir. Luego ellos también hacen la diferenciación entre biblioteca y servicio de documentación. Hablaban de que la biblioteca prima la exhaustividad. Totalmente de acuerdo. Mientras que en un servicio de documentación, lo verdaderamente importante es la inmediatez. Lo que comentaba antes, todo es para ayer. En cuanto a la empresa internacional y nacional, es bastante curioso cómo se nos ve en el extranjero y cómo se nos ve en España. Para empezar, en el mundo anglosajón, como comento ahí, está perfectamente reconocida la figura del documentalista. Es lo que se denomina PSL, es decir, Professional Support Lawyers. En España, bueno, pues, a veces se nos compara con un administrativo. Hay, bueno, personas que, cuando a mí me ha llegado a ocurrir que alguien que no conocía muy bien a quien me dedicaba y me acababan de presentar, y a lo mejor me preguntaban, ay, ¿a qué te dedicas? Y decía, soy documentalista. Ah, haces documentales. No, no exactamente, no hago documentales. Y ya cuando le dices que eres documentalista jurídica, bueno, pues, le suena a chino, ¿no? Es algo que, bueno, yo intento hacer mucho hincapié en la figura del documentalista dentro de un despacho, porque creo que el documentalista tiene que posicionarse claramente. Para empezar, no es un abogado y tampoco es un administrativo. Sé que hacer fotocopias se hacen, pero no es una de las funciones como tal. Y tampoco tenemos que saber interpretar leyes o saber aplicarlas o tampoco tenemos que saber exactamente aplicar, bueno, pues, o buscar una sentencia y saber perfectamente de qué nos está contando. ¿Vale? Aquí vamos a hablar de qué necesita tener un documentalista o qué cualidades definen a un documentalista jurídico. Pues, para mí, bueno, fundamental debe tener una base jurídica. Es decir, sin llegar a ser abogado, es fundamental que sepa algo de legislación. Es muy difícil porque, por ejemplo, en la carrera de Derecho sí que existe una asignatura que se denomina documentación jurídica y, bueno, esto no ocurre en la carrera de Biblioteconomía ni en la licenciatura de documentación. Cierto es que no nos pueden informar absolutamente de todo el tipo de documentación que existe. Comentar que, bueno, yo tuve la ocasión de hacer una entrevista para una multinacional farmacéutica y una de las cuestiones que me plantearon era que si tenía conocimientos en química. Claro, pues, mis conocimientos en química no distan más de los que aprendí, bueno, pues, en bachillerato y a lo mejor un poco, bueno, pues, por satisfacción personal. Es decir, sé que el amoníaco es NH3 y el agua es H2O, pero si me tengo que poner a formular, pues, igual no sabría qué significa esto que yo le dije al señor de la entrevista que por qué no me daba la formación en química a él. Porque a nosotros no nos pueden formar absolutamente de todo. Esa es una opción que bien corra a cargo de si tu perfil más o menos ha gustado, pues, que dentro del despacho se te vaya formando. Porque esto, como digo, no se aprende en la carrera. También es necesario porque si, por ejemplo, como en alguna ocasión le pedí a un becario que me buscara una directiva, pues, el pobre estuvo buscando en BOE dicha directiva, pues, ni se sabe el tiempo. Hasta que al final le dije que, bueno, que las directivas no se miraban en BOE sino que se podían localizar a través de urlés. Para este tipo de cuestiones yo creo que es fundamental. Dotes comerciales. Esto de dotes comerciales ¿por qué? Tienes que estar constantemente negociando. Negociando con los socios que te amplíen el presupuesto de biblioteca. Negociando tu propio sueldo, como no. Y negociando, pues, con los proveedores. Proveedores, por ejemplo, de bases de datos. Pues, adquirir si la base de datos proporciona un módulo extra donde se cuelgan noticias de prensa que lo puedas adquirir. Mayor número de licencias, no sé, un descuento de algún tipo. Es decir, estamos casi todo el tiempo negociando. Por otro lado, también con las editoriales y librerías, ¿no? El que nos hagan llegar los libros de forma gratuita, que la recogida también sea gratuita. El que te dejen los libros a examen. Dejar los libros a examen es que no te comprometes a comprarlos hasta que no lo has tenido un tiempo para ver si se ajustan a tus necesidades. No se trata de que, bueno, te quedes con el libro un mes o que lo fotocopies y luego lo devuelvas. Aquí, bueno, pues la ética también juega un papel importante, ¿no? Pero sí que te lo puedan dejar durante un par de semanas o una semana y que se pueda devolver sin ningún tipo de compromiso. Esto también son cosas que hay que negociar. Marketing fundamental. El marketing para mí es una de las cualidades más importantes. Además de tener una base jurídica, las dotes comerciales y por supuesto que sea una persona ordenada, exhaustiva, etcétera, etcétera, todo esto que más o menos nos suena y que conocemos. Para mí el marketing es fundamental. Hay que saber venderse y hay que saber generar y crear necesidades. En esto nos vamos a detener en un punto más adelante. ¿Por qué? Porque hay que saber venderse. El departamento jurídico de servicio de documentación es un departamento soporte. Al ser un departamento soporte en momentos de crisis, por ejemplo, como los que estamos viviendo ahora, probablemente sea el primero que sufra recortes. Y los recortes no solamente pueden pasar porque se asignen menos presupuesto a la adquisición de bibliografía, sino también por el recorte de personal, que es quizás lo más doloroso. Entonces, hay que saber venderse. al abogado hay que verlo como un cliente y hay que mimarlo como un cliente. Tú estás al servicio del abogado. Las horas de los abogados suelen ser bastante caras, con lo cual el abogado tiene que ser una persona que es rentable a la firma. Esto suena un poco comercial y a lo mejor es la parte más fea, pero es así. Es decir, tú estás ahí para ayudarle en todo momento y para ayudarle a usar las herramientas y a que busque lo que necesita ya. Hay que hacer ver que eres necesario, que no eres un elemento del cual se pueda desprender de una manera fácil. Incluso hay despachos en los que en las horas del documentalista hablamos de firma más o menos grandes. El documentalista factura sus horas al cliente. Quiero decir, el abogado cuando le pasa una minuta después de un caso o un proceso con un cliente le justifica cuáles son las horas que el documentalista ha pasado dedicadas a la búsqueda de cualquier tipo de documentación para ese caso. Aquí no habría tanto problema. En el caso de que las horas del documentalista no sean facturables al cliente tenemos que tener en cuenta que todo va a salir de la propia firma, es decir, la nómina del documentalista y el departamento completo, incluida base de datos, libros, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que hacernos visibles y para hacernos visibles fundamental el saber generar necesidades. ¿Vale? seguimos las funciones ¿cuáles son? Como os comentaba antes, va a haber una serie de necesidades existentes que vamos simplemente a solventar como puedan ser la búsqueda de legislación jurisprudencia. Yo hago aquí siempre hincapié sobre que esté identificada previamente por el abogado. porque yo me niego muchas veces de una forma sutil, por supuesto, a buscar documentación así cuando alguien te llega y te dice es que necesito saber todo lo que haya en todas las sentencias que haya sobre tal cosa. esto es un poquito un arma de doble filo. Primero, si es tu trabajo, encontrar la jurisprudencia, pero por otro lado, es mejor que nadie sabe lo que necesita. Yo soy más partidaria de que los abogados en este caso o el usuario, si se trata de un servicio de documentación de un organismo público, sea autónomo. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar las 24 horas del día disponible para él de lunes a domingo. Cuanto más autónomos sean, mejor les va a ir, es decir, no van a depender de nadie. Si saben usar la herramienta adecuadamente, es decir, la base de datos, en este caso, por ejemplo, van a sacar bastante más provecho. Por otro lado, está en que cuando ellos te llegan a contar un caso, ellos te lo cuentan bueno, pues como si tú fueras abogada en ocasiones. Primero, ellos te lo tienen que explicar, tú lo tienes que entender y luego que se ajuste tu búsqueda a lo que ellos necesitaban. En alguna ocasión a mí me vienen contando cosas que yo debo de poner una cara de no me estoy enterando de lo que quieres exactamente, no te sigo. Y cuando a lo mejor le has buscado o te has pasado ahí como media hora o una hora buscando documentación te dicen ay, perdona, se me olvidó que solamente quería del Tribunal Supremo o se me olvidó decirte que me interesa solo a partir del 2010. Es decir, ellos saben mejor que nadie lo que necesitan. con lo cual la formación es fundamental. Por otro lado te pueden decir oye, entonces tú ¿para qué estás? Buena pregunta. Yo estoy para enseñarte la herramienta, estoy para alimentar por ejemplo una base de datos, estoy para hablar con el proveedor y adquirir el mejor precio, estoy para que las claves funcionen y no se te quede el programa colgado, estoy para buscar novedades bibliográficas, etcétera, etcétera. No solamente estamos para búsquedas, ¿vale? O sea, hacemos una labor de gestión muchísima más amplia. Más cosas que necesidades que cubrimos en el día a día. Las búsquedas no relacionadas directamente con normativas, por ejemplo, ha salido una noticia en prensa o han oído algo en televisión y necesitan saber en qué periódico ha salido, cuándo fue, cómo, etcétera, etcétera. O por ejemplo, noticias sobre las fusiones de empresas o una convocatoria de juntas, etcétera, etcétera. También compras de obras bibliográficas, como he mencionado antes, la gestión de bases de datos online, búsquedas bibliográficas, es decir, en revistas especializadas, en libros, doctrinas, etcétera. La formación fundamental, por lo que comentaban antes, ¿no? Incluso por lo que os decía, porque las bases de datos, cuanto mejor sepan manejarlas, mejor ellos se van a saber un poco defender. La gestión a cursos por parte de los abogados, es decir, el poder ver que hay un curso que les pueda interesar, hacérselo llegar, hacerle llegar esa información y gestionar el que puedan participar. Difusión de novedades bibliográficas, es decir, los últimos libros que se han publicado, sobre todo cuando hay una nueva normativa que acaba de salir, siempre te van a pedir, oye, ¿ha salido algo ya de esto? Bueno, pues hacer un poco un barrido para ver qué hay o no ya, digamos, publicado. Pues está el día de las obras actualizables. Esto cada vez, bueno, pues está cayendo un poquito más en desuso, pero todavía siguen existiendo. Son obras, ese ejemplo que he puesto ahí en concreto, que son carpetas de anillas, es un proceso civil práctico y, bueno, esto está en constante cambio, con lo cual, bueno, pues sacar las hojas antiguas y meterlas nuevas también es labor que tenemos que realizar si no tenemos eso en base de datos online. Control de préstamos. Esto difiere si hablamos de público o privado. Yo no voy persiguiendo a los abogados de mi despacho si no he entregado un libro en el plazo estimado, es decir, yo para empezar no le pongo una fecha, no ponemos una fecha. Si quiero saber quién tiene qué libro, porque puede haber otra persona que lo necesite y necesito saber y llevar un control de esto. Mantenimiento de la biblioteca, puro y duro, es decir, eso es labor puramente de bibliotecario, catalogación y clasificación. Aquí os dejo dos tesauros que os pueden ayudar a la hora de la catalogación. El segundo no tanto, porque, bueno, pues, porque el segundo que es del Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología, lo que era el antiguo ThinkDoc, bueno, pues cuando pinchas en ese enlace te ponen, perdón, en las molestias y, bueno, que están trabajando en el tesauro. Yo, que recuerde, llevan años, pero, bueno, no desisto, no desisto a que cualquier día pinche y tengan la grata sorpresa de que por fin ya tienen el tesauro realizado. O por hoy, entonces, nos queda mirar Eurobook, ¿vale?, que sería el tesauro elaborado por la Unión Europea. Recogida de libros que no se estén usando, es decir, esto es algo bastante obvio también, ¿no?, porque muchas veces ellos no van a biblioteca a llevarte el libro, sino que tú tienes que estar un poco detrás del personal. Control de suscripciones y claves de acceso a base de datos, es decir, que no caduquen, que todas estén activas, que hayan suficientes licencias para que todos puedan realizar su actividad. Y vamos a las necesidades generadas. Necesidades generadas como, por ejemplo, realizar un boletín jurídico. Aquí es donde realmente está la labor del documentalista cuando os decía que tiene que saber un poco venderse y hacerse visible. Un boletín jurídico, o sea, en donde se recojan, por ejemplo, seminarios, mesas redondas, algo que le pueda interesar. Algo que a priori ellos no necesitaban, pero cuando ven que tú esto se lo facilitas de repente, oye, le suena y le parece bastante útil, ¿no? O como, por ejemplo, el envío de links de interés. Ellos, bueno, pues sí que lo miran. Yo a primera hora de la mañana envío un correo electrónico con los enlaces, por ejemplo, al BOE, al enlazo de la Unión Europea, etcétera. Pero bueno, si tú tienes o cuentas con personal y le puedes dar ya un resumen de lo más destacado por áreas jurídicas o por áreas temáticas, esto les va a ayudar muchísimo. Esto ya también depende de la cantidad de personas que sean en el departamento de edad. no te digan las revistas que han llegado, sino también, bueno, pues que puedas hacer un boletín en donde se recojan los índices de esas revistas para que ellos vean el contenido que tienen cada una. Dosier de prensa. pues si, por ejemplo, el despacho está especializado, tiene un área que hable de energía, poderle recoger todas esas noticias que salen al día. Como os digo, esto es una labor que lleva tiempo, pero que lo van a agradecer muchísimo. Y si tenemos personal con el que podamos contar, muchísimo mejor. es algo que lo ven como valor añadido al servicio de documentación. No solamente te ven como una persona que ordena la biblioteca, sino que empiezan a verte como alguien que en su día a día le es bastante útil. Esto un poco venía con la acción de lo anterior, el dosier de prensa, ¿no? Como, pues eso, energía, construcción, etcétera. Y este servicio también se puede externalizar a través de lo que se llaman servicios de press clipping. Hay servicios, bueno, que no son excesivamente caros y lo tendrías a primera hora de la mañana. Tú les presentas en qué áreas estás interesado y ellos, bueno, como os digo, directamente te lo envían a tu correo electrónico. En cuanto al seguimiento de un tema determinado, pues fundamental para ellos, el que tú les digas, bueno, pues en breve se va a publicar ya en Boeta ley porque, bueno, ya está en congreso o se ha salido ya aprobada una norma directamente en consejo de ministros, etcétera. O como la gestión de publicación de trabajos en prensa. Para ellos también el que de repente vean que hay una persona de unión entre lo que pueda ser una editorial y ellos, les parece importante. Hay algunos que están interesados en publicar en revistas o participar en el capítulo de un libro o escribir un libro completo. El ver que tienen ahí una persona que sirve un poquito como elemento aglutinador de lo que sería el mundo editorial y de lo que sería el despacho, pues ellos, como digo, lo valoran positivamente. Estamos finalizando ya, espero que no haya muchos, como digo, dormidos y acabamos ya un poquito con lo que es la circulación de revistas también, que sería otro de los elementos un poquito que podríamos poner en la mesa para que ellos valoraran el servicio. No solamente decirles las revistas que ha llegado, sino que a través de la circulación, de hacerles llegar por departamento, dependiendo de las áreas de práctica, las revistas que le puedan interesar. Os dejo ya, bueno, pues la bibliografía en la que me he basado aparte de mi experiencia y hay muy poquito escrito sobre el tema, pero bueno, lo que hay está bastante bien. Yo os animo a que si el tema os ha interesado, a que realmente le echéis un vistazo, porque, bueno, sobre todo de un tiempo a esta parte, empezamos a ser un poquito más visibles y se empieza a escribir más sobre el tema. No tanto en libros, porque libros hay pocos, pero sí empieza a haber cositas en blogs, en foros y empiezan a moverse cosas, ¿no? A un nivel que antes era impensable. También, bueno, pues hay, como os digo, enlaces online que podéis consultar y por mi parte, bueno, pues poco más, ¿no? Espero que esto os haya ayudado a conocer un poquito mejor cómo funciona un servicio de documentación jurídico y aquellas personas que ya estaban familiarizadas con lo que era este tipo de servicio pues que le haya aportado algo nuevo o si trabajáis en un servicio de documentación que no es de derecho pues que, bueno, podáis aplicar algo de lo que aquí he dicho esta noche a vuestro servicio, ¿no? Bueno, ahí parezco una señora de 50 años como me han llegado a decir, os puedo asegurar que no tengo tanto, pero bueno, quería poner un poquito de cara a la presentación si la veis de forma por otro lado y sobre todo quedarme con esa frase de de esta persona que a mí me gusta bastante, ¿no? Que, bueno, en Google podemos encontrar muchísimas cosas pero siempre va a ser el bibliotecario el que te dé justo la que estás encontrando. Por mi parte nada más, muchísimas gracias sobre todo bueno, pues a María y a Paula por la oportunidad que me han brindado y bueno, pues por poner este proyecto en marcha que a mí me parece fantástico como es Socialbiblio que si le dan el premio se lo tienen muy merecido porque me parece una labor enorme para para el trabajo que tiene y de forma tan desinteresada. También agradecer a Eva María Fernández que tuve oportunidad de trabajar con ella y es una de las personas de las que más aprendí, ¿vale? Así que un besazo para León que espero que me esté viendo y bueno, pues nada, lo he dicho que espero que os haya ayudado y que hayáis disfrutado con las charlas y que bueno, que no os hayáis arrepentido de haber elegido a mí en vez de ir al fútbol. Y bueno, pues ya vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo, he recogido algunas cuantas preguntas que han ido dejando en el chat. La verdad es que ha estado muy animado, incluso se ha generado un debate paralelo sobre la idoneidad de las asignaturas de la carrera de documentación teniendo en cuenta el mercado laboral. Cuando hablabas del posible intrusismo de abogados o no sé tal como documentalistas haciendo los papeles de documentalistas. Bueno, te hago unas cuantas preguntas de las que han ido dejando. Si vemos que se hace tarde pues te las paso por correo y ya las contestas tranquilamente y las incluimos en el chat. ¿Vale? Preguntaba la primera pregunta que luego la contestaste tú más adelante en la charla fue que si son mejores los productos privados que el propio BOE. Creo que respondiste que sí, que las bases de datos privadas te daban más opciones de actualización, de personalización. Yo creo que no sé si tienes que añadir algo más. A mí me gusta siempre consultar las dos. Es decir, no tenemos que perder un poco el objetivo, ¿no? Es decir, BOE siempre es el oficial. Luego, a mí me gusta evidentemente cotejarlo. A veces es una labor de amanuense y se puede, no sé, bueno, general, es decir, aporta la misma norma. Pero a mí me gusta siempre cotejar. Pero, bueno, el valor añadido es que la información está trabajada, estructurada y, bueno, pues que la puedes personalizar también mediante crearte alertas que te avisen, etcétera. A ver, hablabas también al principio sobre la necesidad de ver diferentes tipos de licencias según los dispositivos que utilizasen. Y preguntaban que si no existen licencias completas para distintos formatos como PC, iPad y móvil. Bueno, yo hasta donde conozco el tema está en que, por ejemplo, el iPad es de Mac y necesita un tipo de licencia como Safari para ver determinadas bases de datos. Esto no ocurre cuando tienes un PC, con lo cual, claro, el PC, si trabajas con Microsoft, depende totalmente de, no es Mac. de ahí que necesites dos tipos de licencia según donde la vayas a visualizar. Si el iPad no es Mac, pues igual sí, pero hoy por hoy no hay ninguna que unifique, por lo menos que yo hasta donde sé. Preguntaban también a Ascensión Soler que si existen estudios comparativos publicados sobre estos productos. Creo que se refería a la diferencia entre bases de datos públicas y privadas. Bueno, pues yo hasta donde he podido investigar he visto poquito, es decir, hay poco publicado en cuanto a la documentación jurídica propiamente dicha. Hay estudios en otros ámbitos. Lo más completo son las jornadas hechas que propuso, bueno, que se hicieron, que en realidad fue, como comenté antes, un desayuno de trabajo que organizó el SEDIC. Hay poco, pero bueno, no voy a decir que no porque lo mismo hay y a mí se me escapa, pero si alguien lo encuentra y demás, bueno, pues yo agradecería incluso que me lo comentara porque me parece súper interesante, pero hay muy poco, hay poco y biblioteca jurídica todavía menos en ese aspecto. Otra pregunta interesante que es que si la jurisprudencia se puede considerar un documento público y por lo tanto se podría reproducir con todos los datos, incluyendo los personales, por ejemplo, para materiales, en materiales didácticos. A ver, la sentencia una vez que sale, digamos que sí, la sentencia está ahí y la puedes visualizar. No tanto ya, por ejemplo, no la vas a ver en prensa. En prensa, por ejemplo, vas a ver que se menciona, pero hasta el punto de que sea pública y que veas el contenido completo o no. Por otro lado, todo esto no deja de ser un negocio. Las sentencias las proporciona el CENDOC y, bueno, pues las bases de datos privadas son las que lo compran. Si hay una sentencia que creen que no va a ser de interés, estas bases privadas no la compran y tú igual tienes que estar llamando a tu proveedor a decirle que, oye, estoy interesado en esta sentencia, por favor, cómprala. O sea, no sé hasta qué punto o si en algún momento esto se haría público o no porque ahora mismo no deja de ser un negocio. Sí, siguiendo con el mismo tema, si tú tuvieras, por ejemplo, información o jurisprudencia, ¿tú la podrías colgar en tu propia página web, por ejemplo? O sea, una página web interna de tu equipo de investigación. Pues, buena pregunta porque ahí incurriríamos a lo mejor en lo que sería la protección de datos. Es decir, no sé si se podría incluir sin datos, no lo sé, sería algo a estudiar, no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Se nos podrían echar encima por temas de protección, como digo, el tema de protección de datos. A ver, más preguntas. ¿Sabes si existen servicios de documentación jurídica virtuales? Supongo que se refieren a servicios de documentación externos que trabajen para diferentes gabinetes jurídicos. Pues, no me consta como tal, pero sí es un proyecto que me parece que sería estupendo poder poner en marcha. Incluso, yo en su día me lo planteé. Me parece muy interesante, sobre todo para despachos pequeñitos que no se puedan permitir el lujo de tener una base de datos potente, de adquirir un gran número de revistas o de adquirir bibliografías, sino que necesitan algo de forma puntual y no van a pagar una suscripción, ¿no? Yo desde aquí animo, animo, ¿no?, a los emprendedores y emprendedoras a que se pueda poner algo en marcha. Seguro que algo se está moviendo. A mí no me consta como tal, es decir, no me ha llegado un volumen de, no sé, de datos como pueda decir pues que sirve, ¿no? Pero sería interesante, sería interesante. Quizás no haya, yo todavía lo desconozco, pero yo desde aquí os animo. Mira, podemos ver ahí una futura empresa. A ver, más preguntas, ya terminamos. Pregunta José Pedro que, ¿qué base de datos utilizas en el despacho para el fondo bibliográfico? Para el fondo bibliográfico uso Odilo. Es, pues, un sistema integrado de gestión bibliotecaria en donde catalogo, cuelgo las revistas que están en línea, revistas digitales, intento que estén enlazadas. Esto es un trabajo de chino, es decir, porque cuando yo llegué al servicio de documentación en bibliotecas no tenía ningún tipo de programa de gestión, entonces, bueno, pues la estoy catalogando poco a poco, ¿vale? Y, bueno, como digo, eso, dilo. Si quiere algún tipo de información más al respecto de esta base de datos, bueno, pues se la puedo proporcionar. Y para realizar los dos series, ¿tienes algún programa específico o, como comentaban en el chat, directamente un Word y luego pasarlo a PDF? Exacto, o sea, por ahora se hace todo un plan amanuense, es decir, tengo que estar cogiendo la revista y haciéndolo todo de forma manual. Lo que hago es fotocopiar los índices, lo escaneo, lo intento, bueno, pues que tenga una visualización atractiva, ¿cómo? Pues a través de un PDF, con enlaces, es decir, con bookmarks a uno de los lados que te lleven directamente al índice que quieres. Lo ideal, bueno, pues sería igual escanearlo en color, pero, bueno, pues falta de tiempo, de personal, etcétera, bueno, pues se hace bastante manual. No sé tampoco si hay algún programa que, no sé, incluso he ido a bibliotecas como pueden ser las del Colegio de Abogados de aquí de Madrid y me he encontrado el dossier de prensa fotocopiado y, o sea, con una carpeta de espiral, es decir, como si fuera una carpeta de anillas, pero con espiral, es decir, allí físico. ¿Vale? Yo a los abogados les mando un PDF un poquito más atractivo y por área temática, porque no todos están interesados en todas las revistas y se la mando, bueno, pues de forma, haciendo una DSI, una difusión selectiva de la información. A ver, ¿existe en España la figura del Legal Assistant y estaría relacionada con la del documentalista? Sí, sí que existe. Estaría, hablamos de bufetes más o menos grandes, ¿vale? No sé si hace labores propiamente de documentación, porque creo que hace un poco de todo. Hay también una figura que sería un poco el paralegal, que sería lo que antiguamente creo que se denominaba pasante aquí en España, que hacía un poco estas labores, un poco de entre administrativo, abogado, una cosa rara, pero sí, sí que existe, ¿vale? No todos los bufetes lo tienen, ¿no? Los bufetes ya un poco así más consolidados y con más o menos grandes, pues se tienen, pues un documentalista jurídico, pero sí, sí que existe. Y ya vamos terminando. Pregunta José Gómez, bueno, te felicito por tu trabajo y te pregunta que si existe reconocimiento de parte de la firma o de los abogados a tu labor como documentalista. Bueno, pues mira, me alegra que me haga esa pregunta porque yo he tenido la gran suerte de que apostaron mucho por generar, crear un servicio de documentación jurídico. También tuve la suerte de partir de cero, es decir, cualquier cosa que yo hacía en el servicio de documentación a ellos les parecía maravilloso porque la biblioteca a este ese momento era un trastero, un trastero donde el manual que tenía cuando estudiaba en la carrera y no sé dónde ponerlo, pues me lo llevo allí. O la foto de comida con mis compañeros de no sé qué ponencia, pues igual, es decir, ya cuando ve la biblioteca ordenada, cuando ve que aparte tiene una serie de productos que le ayudan en su día a día, sí, esto a veces no ocurre, de ahí lo del servicio de marketing, es decir, la labor de marketing que a veces tenemos que hacer, ¿no? A veces no tenemos esa suerte, pero bueno, yo actualmente, bueno, pues me siento bastante, bastante contenta y creo que sí se reconoce, en mi caso, pero también te lo tienes que currar un poco, ¿eh? O sea, tienes que generar cosas que a ellos realmente bueno, pues les ayude. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, que se está haciendo tarde ya. Muchísimas gracias por tu presentación, a mí me ha encantado y me consta que por los comentarios y el debate que se ha generado en el chat y el seguimiento que ha habido en Twitter, también, o sea que enhorabuena, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia y nada, bueno, a partir de mañana haremos la grabación de esta clase, los materiales y los enlaces que he ido dejando, Patricia, los colgaremos en la web de Socialbiblio para que podáis repasarlo con más calma y sacarle todo el juego a la presentación. y... y... Gracias.